Hola que tal amigos y bienvenidos aquí una vez más a su canal favorito en donde hoy daremos la solución del desafío número 3 Recuerden que si aún no ven este desafío pueden mirar aquí arriba en las sugerencias, ver el video y después volver aquí Así que no perdamos más tiempo porque comenzamos El desafío era el siguiente, decía resuelve el siguiente cuadrado mágico colocando los números que correspondan para que la suma sea 57 Ahí estaba el cuadrado mágico y ahí están todos los números correspondientes que teníamos que colocar Además yo les había dado 3 números que eran pistas, teníamos el 11, el 35 y teníamos el 23 en esas posiciones Y aquí un gran saludo entonces a todos nuestros amigos que han dado la solución o que han pasado por el canal Aquí están apareciendo, felicidades a todos ustedes y veamos que también lo hicieron Tenemos entonces, comenzamos desde ahí Tenemos el 31 y tenemos el 15 que si lo sumamos de forma horizontal vemos que tenemos el 31, el 11 y el 15 que suman 57 Veamos la segunda fila, tenemos el 3 y el 19 que al sumarlo también tenemos 57 Y si sumamos el 31, el 3 y el 23 nuevamente tenemos 57 Solamente nos faltan dos números por ordenar y ahí está el 27 y el 7 que esa última fila también suma 57 Y si lo miran con detalle cualquier fila, columna o diagonal todas sumarán 57 Y si amigos lo han hecho de manera fantástica, muy bien Y con esto ya estamos terminando este video que espero que le haya quedado muy claro el desafío Y nos veremos entonces en el siguiente desafío Mi nombre es Gerardo y estos fueron los desafíos con el teacher ¡Adiós!